Trabajadores de la cultura, las comunicaciones, el sectorial de educación y el gobierno en Baracoa destacaron las cualidades de los tres candidatos a diputados por este municipio ante el Parlamento Cubano y la confianza en que ellos sabrán representar los intereses del pueblo a esa instancia. Que ustedes estén confiados que nosotros también estaremos como una buena familia, unidos a ustedes para llevar a cabo todo lo que el país nos solicite. Ustedes representan hoy la esperanza que tiene nuestro pueblo en un futuro mejor, un futuro con la revolución, un futuro donde los jóvenes esperamos de un país mejor a partir de todos los procesos de transformaciones, de dinamismo, sobre todo en la parte económica que vive el país. La directora de la Oficina para los Órganos Locales del Poder Popular en el Consejo de Ministros, Nancy Acosta, El investigador desde Baracoa para las Ciencias Agropecuarias, Pablo Clapé, y la pediatra y dirigente de base en los CDR y la Federación, Xiomara Torres, agradecieron la confianza que el pueblo le deposita. En cada una de las comunidades por las que hemos pasado, en cada uno de los centros de trabajo, hemos visto esta proyección de continuar adelante. Y nosotros nos queda el compromiso de sumarnos a ustedes. Concluye así el tercer recorrido de los candidatos baracuenses a la Asamblea Nacional del Poder Popular, un contexto bien aprovechado para el intercambio con trabajadores y comunitarios de todas las esferas en el más nororiental municipio cubano. Rolando Legra y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Rolando Legra y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.